Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo super especial en el que voy a enseñaros una equipación de River Plate que sinceramente es alucinante. En vídeos anteriores ya os he dicho que yo creo, personalmente, que la marca Didas no quiere mucho a River Plate. La marca Didas fichó a Boca Juniors hace algunos años y desde que ficharon a Boca a River Plate no le dan mucha bola y no le tratan bien. Yo creo que a River le tienen que tratar mucho mejor, sobre todo porque a Boca le están tratando bien y a River la verdad es que sinceramente mucho amor no le dan. Y la gente se ha quejado de esto y por ello la marca Puma se ha acercado a River Plate. En los últimos meses han habido un montonazo de rumores que hablaban de la enorme posibilidad de que Puma fichara a River. Puma ha estado a punto de fichar a River Plate pero finalmente el conjunto argentino se ha quedado con Adidas porque los de Adidas han venido con dinero. Es decir, han venido con dinero y por eso el club ha decidido mantener el contrato con Adidas. Pero lo que tiene que hacer Adidas ahora, el dinero ya lo han puesto y por eso han renovado con River cuando todo parecía perdido. Pero lo que tiene que hacer Adidas ahora es venir con buenos diseños y con amor, como con Boca, porque a Boca le quieren y a River parece ser que tanto no, porque no lo muestran, no lo demuestran. Y han venido con dinero y ahora tienen que venir con buenos diseños, con equipaciones de locos, con equipaciones increíbles, con buena ropa de entrenar, con todo esto. Porque el dinero sí, pero también con hechos, no solamente con palabras y con dinero, ¿vale? Y bueno, hasta entonces, hasta que se filtre la equipación del próximo año, pues nos la tenemos que imaginar, ¿vale? Porque como de momento no se ha filtrado, nos la tenemos que imaginar. Y hay un montonazo de gente que ya está comenzando a hacer diseños fantasy de equipaciones Adidas para River Plate. Y he visto una que me ha encantado tanto que he querido hacer la vídeo. Es que me ha encantado, tío, esta equipación. Y al verla dije, voy a hacer vídeo, Sergio, tienes que hacer vídeo de esto. Y este diseño que vosotros ya estáis viendo en pantalla lo ha realizado Marito Plotier, ¿vale? En Twitter se llama Marito Barabaja Plotier y él ha sido el encargado de hacer esta tremenda equipación. Obviamente es una equipación Adidas de River Plate. Me gusta muchísimo, mucho. Y además, yo creo que a lo mejor la próxima equipación de River va a ser así. Yo creo que puede ser así. ¿Por qué? Porque tiene un diseño muy parecido al diseño que Adidas actualmente está utilizando para sus equipos. Y un diseño muy parecido al que Adidas próximamente va a comenzar a utilizar en el Madrid, en el Arsenal. Se ha filtrado a la próxima equipación del Madrid. Y esa equipación del Madrid tiene un cuello como este. Un cuello muy parecido a este. En vez de tener el negro, o sea, en vez de tener el blanco, el negro y el rojo, la del Madrid tiene el blanco, el negro y el morado. Pero es un cuello muy parecido. También se ha filtrado la del Arsenal y la del Arsenal tiene un cuello similar a este. También tiene cuello tipo polo con botón y son una locura. Entonces yo creo que hay mucho porcentaje de posibilidades de que esta equipación va a ser similar a la próxima de River. O sea, de que la próxima equipación de River va a ser similar a esta. Yo lo creo, creo que hay un alto porcentaje de posibilidades. Y me gusta mucho, tiene la franja de River Plate, esta franja roja que también, por ejemplo, aquí en España vemos en el Rayo Vallecano. El Rayo y el River se parecen, o sea, Rayo Vallecano y River se parecen un montón por este detalle. Y obviamente una primera equipación de River tiene que tener este detalle, esta franja de color rojo. Tiene el nuevo escudo y la verdad es que, o sea, ya lo he hablado por el canal y el nuevo escudo de River me gusta mucho. Soy de la Leti, aunque me veáis con una equipación del Betis, soy de la Leti. Me gusta el Betis, pero soy de la Leti. Y a la Leti le han cambiado el escudo hace algunos años. Entonces, a la Leti le cambiaron el escudo sin consultar a los socios y a los abonados. A los socios de la Leti. O sea, no nos consultaron. Y fue un cambio drástico, al igual que el City y al igual que el cambio de la Juve. Pero en el caso de City consultaron a los socios. El caso, no me gustan los cambios de escudo drásticos. Sobre todo cuando no se necesitan. Y River, obviamente, no necesitaba un cambio de escudo drástico. Y lo que han hecho es no cambiar, sino quitar algunos detalles y hacerlo aún más simple. Y es un cambio de escudo súper acertado. Ya os lo dije y a mí me gusta mucho este nuevo escudo de River. Un escudo que vemos en esta equipación. Más detalles. La publicidad en color negro. El logotipo de Adidas también. Las tres líneas están en la zona de los hombros en color negro. El cuello, lo dicho, tipo polo con botón blanco, negro y rojo. Estos son los tonos que vemos en el cuello. Ambos lados del cuello. Está muy guapa la equipación. Y lo que más me gusta es el gráfico que tiene la equipación. Porque os he mencionado lo del escudo. Pero esta equipación no solamente tiene un escudo, sino que tiene muchos más. Si os fijáis, veréis que a lo largo de la equipación hay un gráfico. O sea, esta equipación tiene un gráfico que presenta el escudo de River. Y esta equipación tiene un escudo en el lado del corazón, en la franja de color rojo. O sea, en la franja roja de River. Pero no solamente tiene un escudo. Tiene muchos más. Esta equipación tiene el escudo de River por todos lados. Por todos los lados. Mirad. ¿Veis el gráfico? Es que tiene el escudo repetido un montonazo de veces. Y os lo juro. Me encanta. O sea, me encanta y me gusta muchísimo. Muchísimo. Ojalá River tenga esta equipación. Y ojalá Adidas se digne a hacer algo bueno para River. Y esto es algo bueno. O sea, esta equipación mola mucho. Y ahora vemos esta otra imagen. Yo os lo juro. La gente no sé cómo hace esto, tío. Dar las gracias de nuevo a Marito Plotier. Porque él ha sido el creador de esta obra de arte. Y esta imagen la habré puesto de miniatura. Segurísimo. Es espectacular. Y en ella podéis ver lo que os he dicho. O sea, podéis ver que la equipación no solamente tiene un escudo. Tiene un montonazo. Adidas, toma nota, por favor. Toma nota y haz esto. Haz esto. Porque la gente te va a dar las gracias. O sea, como hagas esto, la gente te lo va a agradecer un montonazo. Increíble equipación de River Plate. Increíble. Y ojalá así sea la próxima equipación de River. Más vídeos, más noticias. Más... Bueno, no. Estoy haciendo la despedida de los vídeos de TikTok. No. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que me sigáis en TikTok. Que es el lugar donde hago la despedida que iba a hacer. O sea, me despido de otra forma que aquí. Pero bueno, estamos en YouTube. Así que espero que me sigáis en TikTok. También en Twitch. En mi canal secundario. Espero que le deis me gusta al vídeo. Y espero que os haya gustado. Me lo he pasado súper bien. Y encantado de hablar de River. Y bueno, nada. Nada más. Un saludo desde España. Chao. 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 Gracias.